Me cansé, me cansé Tratando a mi mente de convencer, convencer Que fue lo mejor que pude hacer, pude hacer Buscando no pensar en el ayer, ey En el ayer, babe Me cansé, me cansé Me cuesta mucho pero no lo sé, no lo sé Cada día arrepiento, está bien, está bien Que no me digas nada Ya te fuiste, no tengo palabras No sé cómo ni usar las alas Si te veo me desarma, baila Solo una vez pero eso no calma No funciona nada de esto y me harta En la noche si exploto así que basta, basta Me cansé, me cansé Hace tiempo no lo ve, hace tiempo no lo ve Ya lo supe si ver, no funciona nada, girl No me funciona nada porque no está nada bien Me cansé, me cansé Tratando a mi mente de convencer, convencer Que fue lo mejor que pude hacer, pude hacer Buscando no pensar en el ayer, ey En el ayer, babe Me cansé, me cansé Me cuesta mucho pero no lo sé, no lo sé Cada día arrepiento, está bien, está bien No me canso decirlo, no te olvides No te olvides, girl No te olvides, no te olvides, girl No te olvides, no te olvides No te olvides, girl No te olvides, no te olvides, yeah Pero lo tengo que hacer Chau, chau, chau